Muy buenos días, muy buenos días, aquí desde Casita Antioqueña, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, amaneciendo con el canto de los pajaritos. Y bueno, y ahora estaremos yendo desde acá de San Lorenzo hacia Fernando de la Mora, hacia 10 de julio, Cabo Talavera, donde está la central de la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, hoy jueves 28 de octubre del año 2021. Quiero compartir con todos ustedes este viaje maravilloso aquí desde Casita Antioqueña. Díganme si no es hermoso este jardín, cuidando aquí la naturaleza, aquí en Casita Antioqueña, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Ahora, enseguidita, mi esposa les dará un saludo muy, pero muy especial en el dulce y bello idioma guaraní. También estaremos saludando a todos los que hicieron ayer su comentario. Muchísimas gracias. Estamos cruzando por la calle Avelina Martínez y María Auxiliadora, pasando por la Escuela Domingo Cebio y por el supermercado Kingo. Y así da el saludo en el dulce idioma guaraní mi esposa. Aquí estamos justo por el supermercado Kingo Paseo, Paseo Kingo o no, Paseo Avelino Martínez. Y bueno, aquí compartimos este hermoso amanecer. Ahora, ahora abrime por favor en YouTube para saludar a todos los que hicieron el comentario ayer. Ahora yo freno acá un momentico y le muestro. Bueno, ahora sí, freno un poquito acá para poder compartir con ustedes el saludo aquí desde la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay para darle la bienvenida a todos en este jueves 28, jueves 28 de octubre del año 2020-2021 aquí desde la ciudad de San Lorenzo, la ciudad universitaria, yendo hacia Fernando de la Mora. Acá sí, acá sí, acá sí paso un momentico, apago, y acá, y acá, acá va a saludar, ahí. ¿Qué dice acá, señor? Los comentarios también. Muchísimas gracias, Iris es que llama. Un saludo muy especial para Iris, la última que hizo el comentario en el video del domingo. Seguimos el segundo, Rosy. Aurora dice, excelente paseo, como ha cambiado la ciudad y su zona de laña. Un saludo muy especial a Aurora Isfran, que siempre está... No, Isfran no, es el otro apellido. Pero Aurora, muchísimas gracias. Aurora Isfran. Isfran creo que sí, que siempre está haciendo los comentarios aquí en el canal de la Asociación de Colombianos Residente en Paraguay. Seguimos con solo el nombre. Dice Fiorela González. Fiorela González, un saludo muy especial, Fiorela. Muchísimas gracias por estar siempre, siempre atenta con nuestros videos. Y en esta mañana le envío un abrazo y mil, mil bendiciones. Seguimos, mi amor. Curiaki. ¿Cómo? Curiaki. Curiaki. Sí. Curiaki, ¿qué hubo Curiaki? ¿Cómo me le ha ido? Muchísimas gracias por estar siempre atento a nuestros videos. Seguimos. César Caballero. César Caballero. César, ¿cómo me le ha ido? Un placer saludarlo aquí desde la ciudad de San Lorenzo, la ciudad universitaria, yendo rumbo a la ciudad de Fernando de la Mora. Carlos Nelson Morales. Carlos Nelson Morales. ¿Qué hubo? Carlos, Carlitos, ¿cómo me le ha ido? Un abrazo desde acá, desde la ciudad, la frontera, Fernando y Asunción. Ya tengo. Y bueno, y esos son los saludos de ayer. Bueno, que más rápido acá, pero después estaremos compartiendo con todos acá. San Lorenzo y Fernando. San Lorenzo y Fernando. Acá justo estamos en la frontera, en la frontera de San Lorenzo y Fernando. Compartiendo con todos. ¡Ay, ay, ay! ¿Viste, viste? ¡Qué loco! ¡Qué loco! Se lo lleva. Casi se lo lleva ese. Se destruye la vida del motorizado. Vamos por acá derecho para darles una vista acá o mejor. Y la culpa tiene la moto. Y la culpa tiene la moto y después les va a querer cobrar a ese pobre hombre en el auto. Así mismo. Y Ave María. Sí, es que esas motos son terribles, por Dios Santo, Virgen Santa. Bueno, aquí comparto con ustedes este amanecer, esta mañana del jueves. Ya saben que me pueden escuchar por Radio Paisa. Muy fácil. Muy fácil. Bajan la app de Radio Paisa o, si no, ingresan en Google. Empiezan a Googlear y buscan Radio Paisa en Paraguay. Y ahí en la misma página pueden escuchar el programa. Y bueno, estoy... Ayer me dijo quién fue, que me dijo que no, que ya estaba cansado de la música del Caribe. Y bueno, hoy ya les tengo otra música diferente. Voy a ir intercambiando. Muchísimas gracias por la sugerencia para poder... Que siempre escuchen nuestra Radio Paisa. Aquí estamos pasando por el monumento al Tereré. Vamos a ver si lo alcanzan a ver un poco. Creo que no. Difícil, sí. No, porque está parada. Exactamente. Bueno, aquí... Pero esa moto sí la vi que le iba... Sí. Que casi... Se salvó de milagro. Se salvó de milagro. Y el problema es que iba a rebotar el vehículo contra nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, y aquí continuamos por 11 de septiembre. Vamos a bajar por Pitiantuta hoy para cambiarlo un poco el viaje acá. O sea, hoy es jueves, 28 días de San Judas Tadeo. Se termina este mes. Se termina este mes. Hay muchos que celebran la noche de Halloween. Yo no estoy de acuerdo a la noche de Halloween. Pero lo que sí es que están, dice... Celebrando en... En Paico, San Lorenzo, en el restaurante. Están celebrando con disfraz, parece. Parece una fiesta. Sí, o sea, música colombiana, erérea, importante. Y a mediodía tenemos la bandeja paisa. Para todos los que se quieran anotar para la bandeja paisa. Ya saben. Ya saben. Bandeja paisa, bandeja montañera. Allí en Paico, San Lorenzo. El día sábado a mediodía. Y a la noche... A la noche, como dicen en Paraguay, la farra. La farra con el Grupo Vallenato. Y bueno, aquí estamos por 11 de septiembre. Préstame tu celular, si me haces el favor. Es que como ahí tengo... Y hay mucho teléfono. No, lo que pasa es que ahí tengo... No, pero ahora ya no. Ya tengo... Viste que ahí tengo el mismo canal que se abre. Entonces, sí, eso es lo que pasa. Pero ya se cambió el celular. Lo que pasa es que acá a veces es largo, viste. Sí, ahora sí. Préstame. Mientras... Es larguito, mientras... Pero abrime, por favor. Miren, de nuevo, el recapazón está casi lindo. Acá sí me das para saludar el título. Nada más para que no te canses. Vayamos a saludar. Sara... Sara Benítez. Sara Benítez. Muy buenos días. ¿Cómo me le va? Mil bendiciones, Sara Benítez. Que siempre también hace nuestro comentario aquí en el canal. ¿Con quién seguimos, mi amor? Osvaldo Puti. Osvaldo. ¿Qué hubo? ¿Cómo me le va? Aquí por Pitiantuta. Y asfaltaron. Ahora está lindo Pitiantuta. ¿Y con quién más le saludamos? Raúl Silver. Raúl Silver. ¿Cómo me le va? Feliz y bendecido día jueves. Un placer saludar. Raúl Silver fue quien te pidió que vayas por la ruta limpia. Muchas gracias. Ah, Raúl Silver fue el que me pediste para irnos por esa ruta. Pero vos me dijiste que agarré. Tenía que irme por Rosario que se ve más moderno todo. Porque esa calle que nos fuimos era muy desolada. Pero bueno, ya para la próxima. Así es que, pero ustedes saben que cumplo. Cumplo. Oscar Candia. Oscar Candia. ¿Qué hubo? ¿Cómo me le ha ido? Aquí paseándonos contigo este jueves también. Gracias por tu comentario. Dice Osvaldo Bukti. Gracias por compartir Radio Ñanduti con nosotros. Osvaldo Bukti. Gracias. Dice gracias por compartir Radio Ñanduti. Sí, siempre escucho Radio Ñanduti. Un placer saludarte, mi hermano, en este amanecer. Que estamos en este amanecer fernandino. Que vamos justo a mi oficina. Seguimos. Cristina Conga dice, viva la República de Luque. Cristina Conga. 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 Viva la República Independiente de Luque. Un saludo muy especial. Muchísimas gracias por tu comentario. Alfredo Maciel. Alfredo Maciel. ¿Qué hubo? ¿Cómo me le ha ido? Mil bendiciones. Estamos pasando donde me colocaron el cordón, el lazo, en la cabeza. Me casé el 25 de noviembre del año 2000, no, 1989, 1989. Ave María. Y bueno, y así seguiremos saludando todos los días. Si ustedes quieren, ustedes envían el saludo también. Y yo les voy a leer acá. Mi esposa me hace el favor. Mientras que yo conduzco, ella va a leer el comentario y les estaremos saludando. Aquí por Pity Antuta. Estamos a punto de salir a Mariscal Estigarrivia. Desde hoy en adelante, todos los comentarios que quieran serán comentados también aquí en el video. El saludo de donde nos están escuchando, de donde nos están viendo, por favor. Y suscríbase, suscríbase al canal. Coloquen, hagan click en la campanita para que cuando suba el video ahí vivo, inmediatamente les llegue el mensaje de un nuevo video. Y estamos pasando. Este supermercado Florida, ¿cuántos años tiene? Cuando nos casamos todavía no estaba, ¿no? Sí, ya estaba. Ya estaba, no, no, no. Acá estaba, ¿te acuerdas? Este lugar para parrear. Ah, sí, sí. No estaba. No estaba. Acá había puras parrilladas. Parrilladas. Acá al frente, el rancho era famoso, ¿no? Uy, pero eso era tremendo. Las borracheras, ¿sabes? Las borrachas amanecidas. Ave María, esto a esta hora era terrible. Terrible. Pero este era más tranquilo, porque eran buenos artistas. A este lado era que eran más complicaditos. No, sí o no. Más complicado. No, porque acá tenían guardia y todo. ¿Te acuerdas el afro-brasilero que era como paraguayo? Ese murió, creo yo, ¿no? Ah, sí. Era brasilero, ¿no? Él era músico, ¿verdad? Sí, músico. ¿La construyó en la municipalidad? Sí. Era músico. ¿Qué más ha sido de brujo? Marrero. Barría las calles por acá. Sí, me acuerdo. Miren qué amanecer tan chévere. Hoy jueves 28 de octubre del año 2021. Y Ave María, miren, miren, con dos sementes. Con la venera se va. Sí, y Ave María, esas motos no respetan. No respetan para nada. Y bueno, ya estamos llegando, ya estamos llegando. Donde Panterita. Nuestra operadora Panterita. Hoy tiene un brillo diferente la mañana guaraní. Porque hay un sol especial. Esas antenas, ¿de qué será? Esas antenas, ¿de qué será? A Grisemar. Hay terrenos que alquilan solo para antenas. Una mañana primaveral espectacular, espectacular. Bueno, que tengan un feliz y bendecido día. Vamos a prouvir face COVID-19 Vamos a segurar va a entrar en bay 여자. estamos reuniendo en 20-15 6 6 17 ayl. Vamos a celebrar la mano verde眺ulat. Vamos a volver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.